Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la posibilidad de dialogar y exponer lo que la Comisión Asesora Presidencial planteó a la Presidenta de la República, petición de ella, cuyo informe se entregó en octubre del año pasado, las líneas centrales de lo que debiera ser, o de lo que al menos en la opinión de la Comisión Asesora Presidencial, debiera ser un modelo de descentralización regional y de desarrollo regional. Ese fue el mandato que en definitiva se recibió por parte de la Presidenta de la República y eso es lo que la Comisión, que además debemos decir, actuó por unanimidad de sus miembros, lo que en este sentido muestra que una Comisión con muy diversos enfoques, posiciones políticas o ideológicas, y al mismo tiempo con gente proveniente desde muy distintos sectores de la sociedad civil, como también de representantes del Estado, en definitiva logró un proceso que permitió desarrollar este informe por unanimidad. Desde esta perspectiva, lo primero que tenemos que señalar es que hay un marco constitucional vigente, del cual se parte, que tiene un primer artículo básico, porque están las bases de la institucionalidad, que es el artículo tercero, que posibilita en el marco actual un Estado unitario con descentralización y o desconcentración administrativa. Tenemos que tener claro, en este sentido, que el texto de la Constitución, tal como está establecido, no prioriza ni fortalece la descentralización en relación a la desconcentración, sino que las trata igualmente. Luego me referiré a lo que, de alguna manera, el informe plantea en esta perspectiva. Luego nos vamos a encontrar con el artículo 110, inciso segundo, que trasladó la posibilidad de establecer y modificar regiones desde lo que es el capítulo de bases de la institucionalidad a lo que es el capítulo decimocuarto de la Constitución, lo que permite hoy día que las regiones puedan ser establecidas, modificadas, de acuerdo a la ley orgánica constitucional y, a partir de esa realidad, se han creado nuevas regiones a través de la ley, como ha ocurrido, con una división de la décima región por una parte y la división de la primera región por otra parte. Y hoy día se plantea también la división de la octava región, creándose una región nueva que sería la región que corresponde, más o menos añubles. Señalado ello, cabe también explicitar que el artículo 111 de la Constitución establece la existencia de un gobierno de la región que radica en la persona de un intendente. Intendente que actualmente es claramente una autoridad de la confianza del Presidente de la República y un colaborador directo del Presidente de la República en el gobierno y la administración interior de la correspondiente región. Y este es uno de los temas centrales del por qué se puede hablar de que el sistema que actualmente tenemos es más bien una descentralización nominal, más que una descentralización real, ¿cierto? Y que hace de las regiones un objeto de desarrollo por parte del gobierno central y no permite que las regiones sean un sujeto de su propio desarrollo, ¿cierto? En la medida en que la principal autoridad regional es una persona nombrada y de la confianza del gobierno central y no de la comunidad regional, ¿cierto? Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro y en eso la reforma del 2005, que es la última que se realizó, no quiso avanzar a convertir la región en un sujeto de su propio desarrollo, porque eso implicaba realmente generar un ejecutivo del gobierno regional que sea expresión auténtica de la voluntad popular de la respectiva región, ¿cierto? Digamos al mismo tiempo que el artículo 112 se refiere también, ¿cierto?, a esta situación y el artículo 113, ¿cierto?, nos determina el órgano, ¿cierto?, que a su vez es el órgano colegiado, normativo, resolutivo y fiscalizador dentro del gobierno regional, que es el Consejo Regional, que originalmente ha sido nombrado, ¿cierto?, por un sistema indirecto, ¿cierto?, en que los concejales de la correspondiente región, reunidos en colegios provinciales, elegían a los consejeros regionales y que solo a partir del año 2009, ¿cierto?, a través de la reforma del 2009, se posibilita, ¿cierto?, que ellos sean electos, cosa que se realizó bastante recientemente, porque hubo que establecer una disposición transitoria de la Constitución para postergar esa elección. Y luego nos vamos a encontrar con el artículo 114, que regula las transferencias de competencias del gobierno central a los gobiernos regionales, y el artículo 115, que en definitiva termina, ¿cierto?, por referirse a los recursos del gobierno regional. Esa es la institucionalidad que tenemos hoy día. Por lo tanto, la institucionalidad que tenemos hoy día, y yo me voy a permitir dedicar por lo menos un minuto a este tema, ¿cierto?, no distingue lo que es el gobierno interior de lo que es el gobierno y la administración regional, ¿cierto?, y aquí quiero hacer esa distinción porque es una distinción básica para poder comprender realmente, ¿cierto?, lo que es la posibilidad de un Estado unitario con descentralización regional, ¿cierto?, en esta perspectiva, por lo tanto, es necesario señalar que la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial, ¿cierto?, en definitiva tiene cinco ejes, ¿cierto?, que son los que están allí señalados, ¿cierto?, y esos cinco ejes a los cuales nos vamos a dedicar hoy día es sólo al primero de ellos, a la descentralización político institucional, ¿cierto?, señalado ello, nosotros ya hemos hecho el diagnóstico, ¿cierto?, de una realidad de centralismo, lo cual prácticamente todos los expositores de la mañana la confirmaron, ¿cierto?, de la existencia de una sola descentralización nominal, por la razón que ya hemos señalado, y esa realidad constituye, ¿cierto?, a juicio de la Comisión, ¿cierto?, un obstáculo severo que asfixia y que impide, ¿cierto?, el desarrollo político, económico, social y cultural de las regiones, ¿cierto?, señalado ello, los objetivos centrales que tiene el trabajo de la Comisión en lograr un Chile con mayor desarrollo y oportunidades para todos sus habitantes, descentralizado y desarrollado en todo su territorio, con equidad social y territorial, con sus regiones y comunas asumidas como base del desarrollo nacional, social, territorialmente integrado, justo, inclusivo y digno. En este sentido, aquí hay un elemento importante, ¿cierto?, en el informe de la Comisión. Para la Comisión, el ámbito territorial de descentralización es por una parte la región y por otra parte la comuna, ¿cierto?, y la provincia queda como un ente fundamentalmente de desconcentración y de manejo por parte de una autoridad que proviene del gobierno central que hoy día se denominan gobernadores provinciales y que, en definitiva, ¿cierto?, la Comisión considera que un mejor nombre sería el de delegados, ¿cierto?, del gobierno central o del presidente de la República, y este es otro elemento muy importante, ¿cierto?, que, en definitiva, hay que producir una separación y una distinción clara, cosa que no está hecha, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento hasta el día de hoy, pese a que llevamos casi 25 años, ¿cierto?, de proceso de descentralización entre lo que es el gobierno regional y lo que es el gobierno interior de la región. Y yo creo que estos conceptos son básicos de entender. Cuando hablamos del gobierno interior de la región, estamos señalando que esa función en un estado unitario no se descentraliza, no se descentraliza, ¿cierto?, y eso lo ejerce el gobierno nacional, ¿cierto?, y sus representantes territoriales, que, en este caso, ¿cierto?, estarían a nivel provincial, que serían los delegados presidenciales, ¿cierto?, que manejarían lo que se refiere al gobierno interior en cada una de las provincias del país, ¿cierto?, además, ¿cierto?, ello implica todo lo que se refiere a fronteras, ¿cierto?, todo lo que se refiere a migración tanto de bienes como de personas, todo lo que se refiere a seguridad pública, ¿cierto?, va a decir, todo lo que en la ley orgánica constitucional de gobierno regional se encuentra en el capítulo primero, ¿cierto?, y, por lo tanto, allí están las referencias hechas. Y, además de ello, tiene la tarea, ¿cierto?, de fiscalizar, ¿cierto?, y supervigilar los servicios de la administración central descentralizados, ¿cierto?, a nivel territorial, ¿cierto?, por lo tanto, esa es la tarea de lo que son los delegados o de los gobernadores, dependiendo del nombre, ¿cierto?, que se les quiera dar, ¿cierto?, ahora, la comisión considera, en este sentido, que los gobernadores deben tener un asiento provincial, ¿cierto?, y no de carácter regional, y esa es una posición que hemos sostenido precisamente para afianzar, ¿cierto?, el rol que le va a corresponder al ejecutivo del gobierno regional, que se denomina intendente, hubiéramos preferido otro nombre, ¿cierto?, pero, en definitiva, es el nombre que se mantiene, ¿cierto?, por el momento, ¿cierto?, y, por lo tanto, no hacemos cuestión del nombre, aunque el nombre intendente implica, fundamentalmente, un delegado del gobierno central, ¿cierto?, pero, en esta nueva perspectiva, pasa a ser el representante de la comunidad regional elegido por sufragio universal directo de la población regional, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, por lo tanto, esa autoridad, con la legitimidad democrática que tiene, le corresponde el gobierno de la región, ¿cierto?, por lo tanto, asumir como jefe del gobierno regional. Ahora, cuando hablamos de que el intendente como ejecutivo del gobierno regional tiene la tarea de gobierno y administración regional, con la expresión gobierno, no estamos significando el gobierno interior, que sabemos que sigue siendo una función centralizada en un estado unitario. Estamos hablando de quién tiene la impulsión política, ¿cierto?, de lo que son los programas que van a ser desarrollados, ¿cierto?, y que van a permitir el desarrollo económico, social, cultural y político de la correspondiente región. Por lo tanto, la expresión gobierno aquí implica impulsión política, ¿cierto?, como lo hace el gobierno nacional, ¿cierto?, en el plano nacional, le corresponde al intendente hacerlo en el plano regional, ¿cierto?, y por eso nosotros también somos partidarios de no referirnos a las municipalidades simplemente como administración, sino también como gobierno y administración, en la medida en que ellos también tienen un impulso, ¿cierto?, de desarrollar sus programas a nivel local, ¿cierto?, en lo que se refiere al ámbito de sus competencias, y por lo tanto con el respaldo de la comunidad, ¿cierto?, y de la ciudadanía local, ¿cierto?, por lo tanto en este sentido la expresión gobierno lo usamos en el sentido etimológico de dirigir, ¿cierto?, por lo tanto de impulsar un proceso, ¿cierto?, y además la administración obviamente en manejar los servicios y la institucionalidad que la región le corresponde y que a la municipalidad en su caso le corresponde. Señalado ello, el otro elemento, ¿cierto?, es que la ciudadanía y la sociedad civil y sus organizaciones deben ser efectivos actores del desarrollo, comprometidos, organizados y empoderados para ejercer los derechos y asumir los deberes del desarrollo en el territorio que ellos viven. ¿Cuál es ese territorio? La región y la comuna, ¿cierto?, ese es el enfoque central, ¿cierto?, de lo que es la perspectiva, ¿cierto?, del gobierno de la comisión en esta materia. Luego, iniciando el desarrollo del eje político institucional de la reforma, la comisión asesora considera imprescindible realizar, por lo tanto, reformas a la Carta Fundamental para precisar las reglas del juego en forma estable con permanencia y con seguridad de su cumplimiento. Y desde esta perspectiva, ¿cierto?, se plantea en primer lugar la necesidad de instituir, ¿cierto?, fundamentalmente en el artículo tercero de la Constitución la primacía de la decisión de descentralizar por sobre la decisión de desconcentrar, ¿cierto?, la administración estatal, ¿cierto?, y desde esa perspectiva, como ya se expuso en la mañana, ¿cierto?, no me voy a referir mayormente a ello, ¿cierto?, está la idea de establecer en el inciso segundo del artículo tercero, ¿cierto?, un énfasis, ¿cierto?, en que la prioridad es la descentralización sin perjuicio, ¿cierto?, de la desconcentración en aquellos casos en que sea adecuado, necesario y razonable. Pero el énfasis está en la descentralización, ¿cierto?, territorial del Estado. Y al mismo tiempo agregar un inciso tercero, ¿cierto?, que en definitiva esté claramente potenciado, que se perdió de alguna manera con la reforma del 2005, y es de que las autoridades del Estado, todas ellas, deben promover, ¿cierto?, el desarrollo descentralizado territorialmente del Estado, ¿cierto?, por lo tanto un deber constitucional de promover, por lo tanto de activar y de desarrollar ese proceso de descentralización estatal. señalado ello, ahí están, por lo tanto, los dos incisos que se proponen en tal perspectiva y que, por lo tanto, entregan una orientación, ¿cierto?, clara en las bases de la institucionalidad sobre cuál es el camino y el objetivo que se debe perseguir en esta materia. La Comisión, asimismo, cree que para que este proceso se pueda desarrollar, tienen que estar establecidos con claridad en la Constitución los principios básicos de la descentralización territorial del Estado, ¿cierto?, y considera en este sentido que debiera modificarse, ¿cierto?, el texto de la Constitución para establecer un artículo 123bis, ¿cierto?, que establezca con claridad estos principios y que estos principios, por lo tanto, puedan ser reclamados, ¿cierto?, institucionalmente y jurídicamente, ¿cierto?, si es necesario. Y, por lo tanto, ¿cuáles son esos principios? El principio de autonomía, vale decir, de autogobierno, ¿cierto?, el principio de subsidiariedad territorial, en el sentido en que aquellas funciones que pueden ser desarrolladas en el nivel más cercano al ciudadano, allí deben estar, ¿cierto?, y las que no deben subir al nivel regional y las que no pueden ser desarrolladas en el nivel regional deben ser desarrolladas en el nivel nacional. Es el principio de subsidiariedad territorial que hoy día se utiliza en todo el ordenamiento jurídico de todo el mundo, ¿cierto?, en tercer lugar, el principio de solidaridad, ¿cierto?, el principio de solidaridad que implica, ¿cierto?, un desarrollo armónico, ¿cierto?, de todas las regiones, de todas las comunas, de todo el territorio y de toda la población, ¿cierto?, la prohibición de tutela administrativa que impide, por lo tanto, que el gobierno central, ¿cierto?, invada las competencias de los gobiernos regionales y que los gobiernos regionales invadan las competencias de las municipalidades, ¿cierto?, y por lo tanto reconocer a cada uno su ámbito de competencia, ¿cierto?, y permitir que esas competencias sean efectivamente desarrolladas en cada uno de los niveles. El principio de coordinación, porque no siempre se puede establecer competencias exclusivas en cada uno de los niveles del Estado, en el nivel central, regional y local. Es posible que muchas competencias deban ser compartidas y algunas otras pueden ser delegadas por el gobierno central hacia los niveles inferiores. Por lo tanto, la necesidad de coordinación, ¿cierto?, entre el nivel nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades, entre los gobiernos regionales y las municipalidades, etcétera, ¿cierto?, por lo tanto, el principio de coordinación tiene que ser un principio básico, que por lo demás ya está establecido en el texto de la Constitución. Pero hay otros dos principios que son básicos para que esto realmente pueda funcionar. Y eso lo demuestra la experiencia, ¿cierto?, que hemos tenido a través de estos 23 o 24 años, ¿cierto?, de descentralización regional y muchos más, ¿cierto?, todavía en el ámbito municipal. En este sentido, el principio de suficiencia en el financiamiento de las competencias. No puede más suceder en este país que el gobierno central entregue competencias a las regiones o a las municipalidades, pero no entregue los recursos suficientes para que las municipalidades y los gobiernos regionales puedan efectivamente cumplir las tareas que les corresponden, ¿cierto?, en este sentido, distribuir competencias sin distribuir recursos es, en definitiva, música, pero no es entrega real de competencias. Y el último principio es el principio de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria. Y este es un principio muy importante, porque la experiencia comparada nos muestra que cuando hay descentralización efectiva, muchas veces los gobiernos centrales, que hoy es la experiencia del derecho comparado, tiende a privilegiar en la entrega de recursos a aquellas regiones o comunas de las cuales son afines al respectivo gobierno. Y, obviamente, limitar los recursos entregados a aquellas otras entidades regionales que, en definitiva, no son afines al gobierno, ¿cierto?, o que son dirigidas por autoridades que son de oposición al gobierno central. Desde esta perspectiva, la interdicción de la arbitrariedad presupuestaria exige establecer ciertos índices objetivos que obliguen, por lo tanto, al gobierno central a entregar los recursos, de acuerdo a esos índices objetivos, a todos los gobiernos regionales y a todas las unidades locales. ¿Cierto? Ahora, el establecer estos principios en la Constitución implica que también debe haber mecanismos jurisdiccionales para exigir su cumplimiento, y a esto nos vamos a referir un poco más adelante, pero por el momento dejémoslo así establecido. Por lo tanto, estas no son solo principios, son reglas jurídicas de obligatorio cumplimiento, ¿cierto?, por lo que son las autoridades del Estado. Y luego nos referimos a la elección, estructura y funciones del Ejecutivo o del gobierno regional. En este sentido, creo que no hay dos opiniones hoy día, en el sentido en que para que exista un desarrollo regional autónomo, es necesario que los órganos del gobierno regional sean expresión auténtica de la voluntad de la ciudadanía expresada a través del sufragio universal. Y en este sentido, para concretar ese procedimiento y esa realidad, es necesaria la elección directa por parte de la ciudadanía de quién es el ejecutivo del gobierno regional, ¿cierto?, que es el intendente, separando claramente esa función de la de gobierno interior que también hoy día y hasta hoy ejecuta, ¿cierto?, por lo tanto, separar gobierno regional del gobierno interior del Estado, ¿cierto?, que es una función central y desconcentrada en los gobernadores provinciales. Señalado ello, cabe preguntarse, ¿y por qué sistema electoral? Y, obviamente, el sistema electoral debe estar predeterminado también en la Constitución, ¿cierto?, como ocurre con los consejeros regionales, ¿cierto?, y en este sentido, ello es el sistema mayoritario uninominal a dos vueltas lo que se nomina en la jerga técnico-jurídica como el balotaz, para decir, la posibilidad de que haya una segunda votación si ninguno de los dos candidatos tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, en esa segunda votación uno de los dos candidatos tiene esa mayoría absoluta porque los votos en blanco y los votos nulos no se contabilizan para efecto del respectivo escrutinio, como hoy día también ocurre con el Presidente de la República en nuestro Estado. Y nosotros nos habíamos adelantado un elemento que hoy día parece que ya tiene consenso y es de que las autoridades electas deben tener límites de periodos para su elección. En este sentido, los intendentes podrían tener solamente dos periodos consecutivos estando, por lo tanto, prohibida la tercera reelección inmediata, ¿cierto?, que es la posición que nosotros ya asumimos con claridad y por unanimidad el año pasado, ¿cierto? Señalado ello, y avanzando rápidamente, ¿cierto?, el intendente como autoridad ejecutiva estaría dotado de un gabinete regional integrado por secretarios regionales que serían sus colaboradores directos e inmediatos en el gobierno y la administración regional siendo nombrados por el intendente como cargo de exclusiva confianza y serían responsables de las diversas áreas, sectores o divisiones, como queramos denominarlas, ¿cierto?, de competencia del gobierno regional. Y al mismo tiempo, está la idea de que los funcionarios de segundo nivel jerárquico, para decir, los que puedan, ¿cierto?, tener a cargo las direcciones de servicios administrativos del gobierno regional, debieran ser seleccionados mediante el sistema de alta dirección pública para evitar, ¿cierto?, que esos funcionarios que debieran ser funcionarios profesionales y técnicos, ¿cierto?, en definitiva puedan ser nombrados, ¿cierto?, de manera que no responda a la exigencia del cargo, ¿cierto?, que ellos deben tener. El intendente, asimismo, como los miembros del consejo regional, dada la experiencia histórica que hemos tenido hasta ahora y entendiendo que estamos cambiando el modelo, ¿cierto?, es que ambos, tanto el intendente como los miembros del consejo, tienen iniciativa para proponer acuerdos y reglamentos regionales. Hoy día, los miembros del consejo regionales están privados de iniciativa, ¿cierto?, para poder desarrollar reglamentos regionales. El único que tiene iniciativa es el intendente en esta materia. A su vez, esto no implica desconocer que el intendente debe tener iniciativa exclusiva en materia de gasto público, de tributación regional, del endeudamiento y de creación de servicios o empleos públicos regionales. No estamos, en este sentido, actuando irresponsablemente. Estamos señalando con claridad, ¿cierto?, una distribución, en este sentido, de iniciativa de acuerdo o de reglamento regional en esta materia, ¿cierto? Al mismo tiempo, consideramos que debe haber mecanismos de fiscalización y control del ejecutivo regional por el consejo regional. Por lo tanto, el consejo regional debiera tener iniciativa a partir de al menos un quinto de sus miembros para requerir a la Contraloría General de la República para que realice investigaciones destinadas a instruir sumarios correspondientes y establecer responsabilidades administrativas correspondientes cuando los integrantes del ejecutivo del gobierno regional cometan situaciones anómalas o antijurídicas, ¿cierto? Agreguemos, al mismo tiempo, que en este esquema, el consejo regional también tendría tres funciones o tres atribuciones adicionales. Citar a informar personalmente a los secretarios regionales y directores de servicios con un máximo de una vez cada dos meses sobre materias propias de su gestión. Podrían censurar a un secretario regional anualmente con el voto conforme de tres quintos de los miembros en ejercicio del respectivo consejo, debiendo el ejecutivo reemplazarlo y no pudiendo nombrarlo en otro cargo de exclusiva confianza. Y tercero, podrá con acuerdo de tres quintos de los miembros en ejercicio determinar la realización de un referéndum revocatorio en intendente por una sola vez en el periodo respectivo, cuando este intendente, ¿cierto?, de alguna manera actúe, ¿cierto?, más allá del ámbito de lo que sus competencias determinan, lo que implica una reforma al artículo 113 de la Constitución Política de la República. A su vez, una norma constitucional debiera habilitar al legislador para establecer las reglas sobre causales de cesación del intendente en su cargo, como asimismo las causales de inhabilidad, incompatibilidad, incapacidad, ¿cierto?, de la misma manera como ello está establecido actualmente en el artículo 113 para lo que son los consejeros regionales. Si, obviamente, están establecidas en la Constitución las bases para las cuales la ley debe implementar estas causales, lo mismo debieran estar en el caso del intendente, donde hay la misma razón debe haber la misma norma, ¿cierto? Agreguemos, al mismo tiempo que otra idea fuerza, es que las elecciones regionales y municipales deben estar claramente diferenciadas de las elecciones nacionales. La idea es que, efectivamente, la ciudadanía pueda reflexionar y expresar su voluntad sobre programas de gobierno regional y de gobierno local. Y ello, obviamente, no lo puede hacer con claridad cuando se confunden las elecciones nacionales con las elecciones locales, ya que las elecciones nacionales, ¿cierto?, escopan el panorama e impiden que se discutan y analicen los problemas regionales y locales. Y, al mismo tiempo, están también planteadas las elecciones primarias para candidatos a cargo de elección, tanto regional como local. Y estas primarias las entendemos como obligatorias y abiertas, de manera, ¿cierto?, de que la ciudadanía pueda involucrarse realmente en determinar quiénes son los candidatos que van a participar en la elección a través del sufragio universal. Y, al mismo tiempo, el establecimiento de límites de reelecciones. Ya hemos dicho que los intendentes, pero no sólo los intendentes, sino también los alcaldes, puedan ser objeto sólo de una reelección inmediata. Y, a su vez, los consejeros regionales y los concejales regionales puedan ser solamente elegidos, ¿cierto?, en términos de dos reelecciones inmediatas. Y, por lo tanto, impedir la tercera reelección inmediata. Agreguemos, al mismo tiempo, ¿cierto?, en este sentido, la posibilidad de un referéndum arrogatorio de iniciativas ciudadanas respecto de normas regionales y la creación y modificación de regiones, también debieran establecerse con la participación institucional de las regiones y de la ciudadanía concernida en la materia. Y, en materia de competencias, claramente somos partidarios de que, ya transcurrido 25 años, prácticamente, de la instalación de los gobiernos regionales debiera establecerse y consolidarse un ámbito de competencias exclusivas de los gobiernos regionales. Y, en tal sentido, consideramos que ellas debieran estar claramente en el texto de la Constitución. Ellas son el ordenamiento y la planificación territorial, la regulación del transporte urbano y rural intrarregional, la aprobación de planes de descontaminación ambiental intrarregionales, el establecer, modificar o suprimir mediante acuerdo o reglamento regional los servicios públicos regionales y la planta y remuneración de sus funcionarios, el ejercicio por los consejos regionales de la potestad reglamentaria en el ámbito de ejecución de las leyes que regulan las competencias exclusivas, compartidas o delegadas de los gobiernos regionales. Y aquí un solo segundo para señalar, digamos, que en este sentido hoy día los consejos regionales no tienen iniciativa para concretar reglamentos regionales. Vale decir, la potestad reglamentaria que está establecida, en definitiva, no la pueden ejercer. Por lo tanto, es necesario que la Constitución establezca con claridad esa competencia reglamentaria para que pueda ser ejercida tanto por el intendente como por los consejos regionales como órganos del gobierno regional. Agreguemos, en este sentido, la posibilidad de que tengan también los gobiernos regionales la posibilidad de establecer la denominación de la autoridad que desarrolla la función ejecutiva del gobierno regional. ¿Por qué vamos a obligar a que las regiones nombren o consideren siempre que la autoridad debe ser el nomen juris intendente? ¿Podría tener otro nombre? ¿Cambia algo si, en definitiva, el gobierno regional decide que se nomine presidente el gobierno regional? ¿O, eventualmente, gobernador regional? En la medida en que podamos cambiar, además, la expresión gobernador regional que utiliza el actual proyecto de reforma constitucional y que a nuestro juicio es equívoco, ¿cierto?, en los términos que ya lo hemos señalado, ¿cierto? O que pueda, por otra parte, ejercer el gobierno regional iniciativa de ley en aquel ámbito de materia que sean de su competencia y que, en definitiva, pueda proponer proyectos de ley no legislar, pero sí proponer proyectos de ley al Parlamento, ¿cierto?, en tal sentido, ¿cierto? ¿Y por qué no ejercer la atribución inherente a sus funciones de conformidad con la Constitución, las obligaciones jurídicas del derecho internacional, la legislación nacional y los acuerdos y reglamentos regionales? En este sentido, esas son las competencias que debieran claramente estar constitucionalizadas. ¿Y por qué constitucionalizadas? Para que no estén a disposición del legislador ordinario, ¿cierto?, y que, en definitiva, pueda retroceder en el ámbito de competencia otorgada a los gobiernos regionales por situaciones contingentes, ¿cierto? Y, en este sentido, esto implica, y con esto, ¿cierto?, termino el análisis de esta materia, ¿cierto?, el tema de la resolución de conflictos, ¿cierto? ¿Cuál es el ámbito de resolución de conflictos? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Si tenemos competencias determinadas, si tenemos también, por otra parte, principios y reglas constitucionales que deben ser respetadas, ¿cierto?, en el derecho comparado, los temas que son de carácter constitucional, ¿cierto?, tienen órganos especializados destinados a resolver esas materias. Y ellos normalmente reciben el nombre, ¿cierto?, de un tribunal, ¿cierto?, o, al mismo tiempo, ¿cierto?, de un órgano, ¿cierto?, que es especializado en la resolución de conflictos y contiendas de competencia de carácter constitucional. En nuestro ordenamiento jurídico, por una parte, está el Senado, ¿cierto?, y, por otra parte, el propio Tribunal Constitucional. Si ya tiene esa competencia el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, ¿por qué no otorgarle esta que es mucho más relevante y donde el conflicto de poder es mucho más fuerte y, al mismo tiempo, es un conflicto de poder que debe ser resuelto jurídicamente y no políticamente, ¿cierto?, y, en tal sentido, es obvio que esa competencia, en la medida en que hay un Tribunal Constitucional, le corresponde resolverla al Tribunal Constitucional, ¿cierto?, así es en el derecho compactado, además, cuando hay competencias constitucionalmente precisadas. Y, finalmente, hay reformas que son necesarias en materia de descentralización fiscal rápidamente, ¿cierto?, es necesario establecer constitucionalmente la regulación de las condiciones y modalidades de endeudamiento de los gobiernos regionales y municipales autorizadas en forma expresa dentro de límites que impidan el riesgo de la transferencia del pago de servicio de la deuda al erario nacional. Por lo tanto, eso debe tener límites, ¿cierto?, claramente establecidos por la Constitución y la ley. En segundo lugar, definir contenidos mínimos de la Ley de Rentas Regionales que considere la contratación de créditos a nivel regional o local. estableciendo regulación y restricciones que se consideren adecuadas. En tercer lugar, determinar la afectación parcial de ciertos tributos a las regiones donde está situada la actividad productiva generadora de la renta que es grabada. Y en último lugar, el establecimiento y regulación de tributos por parte de los gobiernos regionales en la medida en que quien soporta, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, la gestión y la actividad productiva también debe beneficiarse de esa misma actividad productiva, ¿cierto? Señalado ello, ¿cierto?, el último elemento que quisiéramos señalar y que trató, ¿cierto?, la Comisión es que hay una región, ¿cierto?, que debiera tener un estatuto especial. Tal como la Constitución prevé estatutos especiales para territorios insulares, ¿cierto?, como son las que están previstas en el artículo 126 de la Constitución, ¿cierto?, podría, de alguna manera, agregarse, ¿cierto?, una región plurinacional y multicultural de la Araucanía que permitiera, ¿cierto?, una vez establecida, establecer un estatuto especial que permita, ¿cierto?, que la propia región, de alguna manera, determine su denominación, los gentelicios, los símbolos regionales, la posibilidad de tener, ¿cierto?, idiomas y promoción de lenguas oficiales, el reconocimiento de la multiculturalidad, el reconocimiento de formas de organización y participación de pueblos originarios en la institucionalidad política regional. Esta es, por lo tanto, un elemento nuevo, ¿cierto?, que, en definitiva, sugiere la Comisión para ser trabajado, ¿cierto?, cuando hay una región como la región de la Araucanía. Yo diría que estos son, fundamentalmente, los elementos centrales, ¿cierto?, en esta perspectiva y, por lo tanto, el último elemento es insistir, ¿cierto?, claramente en la diferencia entre el gobierno regional y el gobierno interior del Estado. No voy a dejar de insistir en eso, porque ese es el elemento central de la reforma, ¿cierto?, en el entendido en que la autoridad y confianza del Presidente de la República, que es responsable de la función de gobierno interior, de seguridad interior, de orden público, de extranjería, de fronteras y de fiscalización y supervigilancia de la administración central desconcentrada en la región, ¿cierto?, es una autoridad de nombramiento del Presidente de la República. No se confunda, por lo tanto, gobierno regional con gobierno interior, ¿cierto?, y, por lo tanto, esa diferencia debe estar claramente establecida y lo que pasa es que el proyecto presentado por el gobierno en este sentido no hace claramente la distinción, porque no dice el gobierno interior de la región, dice el gobierno de la región, y en este sentido es necesario evitar equívocos, ¿cierto?, y, por lo tanto, establecer con claridad la diferencia entre el gobierno regional y el gobierno interior de la región al interior de las respectivas regiones. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.